Martín Hinojosa, además de precandidato del peronismo, es el presidente del Instituto Nacional de la Vitivinicultura. Martín, ¿por qué da la sensación, y yo me arriesgo a decir que más que una sensación es una realidad, de que gran parte del peronismo, de los nombres fuertes del peronismo, en Mendoza hoy no están bancando su candidatura? No hablan de usted, cuando se les pregunta, hablan de otras posibilidades, de que siguen expectantes de que pase algo más. Es decir, como que no lo han tomado tan en cuenta. ¿Lo siente así? No, la verdad que no, porque... Mirá, Julián, yo hablo con todos. Hablo con todos los dirigentes políticos, hablo con los intendentes. Hoy los intendentes están en una situación de elecciones en sus propias comunas. Con lo cual, lo que tenemos que hacer del peronismo es tratar de que se gane en esas comunas y apoyar. Esto se ve en todas las fuerzas políticas, donde ves intenciones que van y vienen, que amagan, que no terminan de decidir. Pero nosotros en el peronismo seguramente nos vamos a poner de acuerdo y seguramente vamos a tener una unidad que es la que necesitamos. Porque entendemos que hay una gran posibilidad de recuperar la provincia de Mendoza en su forma de liderazgo que ha perdido en estos últimos años. Ahora, antes de pasar a eso, que obviamente nos interesa, yo le tengo que repreguntar porque uno, por ejemplo, hablé con Anabel Fernández Sagasti el día de la COBIAR, con Carlos Hernández la cobertura que hacíamos, y Sagasti habla de una situación de expectativa del peronismo, de una situación de inminencia del peronismo. Algo va a pasar que va a ser el eje de la candidatura o de la campaña. Dijo incluso, yo estoy dispuesta a ser la vicepresidenta del sector que traigan los intendentes, hoy los intendentes ya no aparecen como una posibilidad. Digamos, ¿usted entiende que no es la opción A, por ejemplo, de Anabel? Yo tengo la voluntad, yo he hablado con Anabel, Anabel dijo hace dos años que los que tengan la voluntad, que salgan a caminar, que salgan a participar. No solamente tengo la voluntad, tengo la convicción y me estoy preparando para eso. Creo que la política tiene que empezar a mirar más al mendocino y dejar de mirar tanto a la política. ¿Pero es opción A o B de Anabel? De Anabel por nombrar a una referencia. Es una pregunta que yo no puedo responder porque es una pregunta para Anabel. ¿Desde su lugar qué siente? Yo veo que hay un apoyo, que hay un apoyo porque lo hablo con todos. Hoy estamos en una situación donde el eje está puesto en las elecciones municipales. Entonces, está todo concentrado en eso y después vendrá el tema de definir todo lo que viene a nivel provincial. Obviamente yo tengo la voluntad, tengo las ganas, veo una posibilidad importante de que Mendoza vuelva a estar donde tiene que estar. Tenemos todo para hacerlo y aprovecho en todas las recorridas que hago, no solamente para hablar con productores. Hablo con cámaras, hablo con entidades, hablo con el mismo peronismo, donde muchos nos piden, nos tenemos que unir, tenemos que volver a hacer una opción importante e interesante para los mendocinos. Ahora, en su foro de íntimo, ¿a usted le haría las cosas más fáciles que el peronismo saliera a, no digo corear su nombre, pero por lo menos a ponerlo en agenda? Y hoy el peronismo no lo está haciendo. Pero eso va a pasar. Eso va a pasar. Pero siente que no lo está haciendo a tiempo. Hay que esperar los tiempos, los tiempos políticos. En las otras fuerzas también hay disidencias y diferencias y tenemos que tener la capacidad de poder lograr zanjar las diferencias. Porque acá lo importante no es lo que pasa en la política, sino lo que pasa en Mendoza, lo que pasa en los mendocinos. Y muchas veces nos quedamos discutiendo la política o los políticos nos quedamos discutiendo entre nosotros. Sí, nosotros también incluso a veces caemos en eso. No sé si es un error, pero es un mirar. Es lo que pasa, es lo que pasa. Pero cuando estás en contacto con la gente, es como que hay dos canales paralelos donde la gente está pensando algo y la política va por otro lado. Por eso el peronismo tiene que volver a interpretar a Mendoza. Volver a tener la capacidad de juntarse, de escuchar. Aunque sea difícil, muchas veces es complicado sentarte en una mesa, pero tiene que ser lo más sensato. ¿Es complicado sentarse en una mesa con quiénes? Con el que piensa distinto. Dentro del PJ. Y fuera también. ¿Por qué? Pero no es algo que no se puede hacer y no es algo que no logre el resultado. Yo puedo dar ejemplos de eso. Nosotros podemos dar ejemplos de cómo trabajar con distintas entidades, distintas opiniones y llegar a acuerdos. Desde el INV lo hemos hecho. Nos ha salido, la verdad, bastante bien, bastante bien. Desde acuerdos para manejar programas internacionales, como ha sido Proviar 2, donde entre las entidades nos pusimos de acuerdo. Discutimos un montón. Pero llegamos a un acuerdo. Ahora, enseguida me quiero meter en el mundo vitivinícola porque por supuesto que es la otra gran faceta importante del mundo y no josa también. Pero hablando de esto, de los nombres y de que a veces no es fácil sentarse a discutir en una mesa. Usted normalmente ha sido puesto en un lugar más cercano a Anabel, a todo ese sector, más que el de los intendentes, a pesar de su gran relación, por ejemplo, con Martín Aveiro. Lo que les molesta a los intendentes, según dicen, es cierto manejo que tienen del partido en esa facción. Los Szilardos, los Agastis, etc. Y dicen, entre otras cosas, el reparto de los puestos importantes de dependencias nacionales quedaron solamente para ellos. ANSES, PAMI, trabajo podría ser una especie de bemol porque es Navarro, que es más referente de los Bermejo, etc. Pero ve un poquito eso, hace una crítica también a su sector de cómo han manejado este lugar que les tocó en el peronismo, de si no marginaron a los otros y por eso están calientes. Entonces, primero, yo pertenezco al peronismo, no pertenezco a un espacio o a otro. Siempre he estado en el peronismo, a pesar de mi vínculo con el sector privado, porque vengo muy vinculado al sector privado. Tengo una experiencia pública de solamente ocho años, con lo cual conozco mucho el sector privado. Siempre sigo peronista y creo que el peronismo tiene que lograr zanjar esta diferencia. Yo trabajo todos los días para esto, para que podamos sentarnos y discutir, a pesar de las diferencias, pero encontrar puntos de encuentro. Porque es la forma de después poder liderar y gobernar la provincia de Mendoza. Lo primero que tenemos que lograr es la unidad. Y a partir de ahí salir a convencer, yo creo que me voten hasta los radicales. ¿Crees que lo pueden votar los radicales? ¿Por qué no? ¿Por qué lo votaría un radical? Porque el radicalismo sabe que ha hecho un mal gobierno. ¿Es malo el gobierno de los dos? Los mendocinos saben que este es un mal gobierno. ¿Y por qué lo votan? Hace 10 años que lo vienen votando primero. Yo creo que es un ciclo que está terminado. Yo creo que es un ciclo que se acaba. Porque además, cuando hablas con el sistema público, digo, sistema de salud, sistema de seguridad, sistema educativo, te lo transmiten. No es algo que yo lo esté diciendo. Lo dicen los propios actores referentes. Hablas con los médicos y te dicen lo que está pasando en los hospitales, la fuga que hay hacia otras provincias. Lo hablas con los maestros y te plantean la falta de infraestructura que hay en las escuelas. Pero no es algo que yo lo esté diciendo desde la crítica. Bueno, es una crítica. Es una crítica. Pero lo dice la gente. No es que yo me lo estoy inventando para poder criticar. Ahora, no hay que hacer un mea culpa ahí porque digo, si la gente está diciendo, los hospitales están mal, lo dice usted, las escuelas están mal, los médicos se van a laburar a San Luis. Y aún así, hace 12 años que están votando a Cambia Mendoza primero en casi todos lados y primero sacando una distancia de casi 25 puntos en la última elección, que sería una de las más representativas por justamente lo cercana que está. Aún viendo a la provincia mal, según ustedes, ellos deciden ir a votar a Cambia Mendoza compulsivamente. Tenemos que en el peronismo dar un sacudón. Está bien, pero ¿por qué pasa esto, María? Tenemos que... Haga un diagnóstico. ¿Por qué la gente va y vota a Cambia Mendoza si está tan mal todo? Tenemos que encontrar que los mendocinos sientan que el peronismo es la opción para gobernar Mendoza. Yo estoy convencido de eso. Estoy convencido que a través de las ganas, de la voluntad, de entender, de escuchar, del consenso, creo que tenemos que poner nuevas caras. Ha llegado la hora de que el peronismo ponga nuevas caras a representar, ponga nuevas caras a participar, que obviamente, obviamente no es fácil porque uno se tiene que hacer conocido, tiene que tratar de... Usted es una de las nuevas caras que necesita el peronismo. Yo vengo de tener más espacio en el sector privado que en el sector público, pero creo que el peronismo tiene que animarse y en todas las intendencias. Es muy difícil meterse en política. Martín, me quedo ahí porque ha tocado una vaca sagrada casi del peronismo. Es la segunda vez, hasta la tercera contando las veces que he podido charlar con usted, que dice, que pondera que usted viene del sector privado. Usted viene de saber manejar empresas, de lo que siempre dicen, estos no saben lo que es pagar un, bueno, un 931. Usted lo pondera como algo bueno y hasta dice, esto es una de las virtudes de mi posible gestión. Cuando el peronismo siempre ha ponderado justamente a la gente que sabe laburar y manejar desde el Estado. ¿Por qué? ¿Por qué su mensaje es distinto? Yo creo que sería interesante que todos los dirigentes políticos tuvieran el paso por el sector privado. Los dirigentes que hoy se están candidateando para gobernar vienen viviendo de la política desde que empezó el siglo XXI. O más. O más. XXI o más. Entonces, llevan más de 20 años viviendo del sector público. Incluso hay peronistas que... Lo digo todo, no me refiero solamente a un sector. Critica a gente del PJ que lleva 25 años viviendo del sector público. No es la crítica, digo que sería interesante conocer lo que pasa del otro lado. Porque el sector privado tiene su lógica, que no es la misma lógica que el sector público. No estoy diciendo que una sea mejor que la otra, ni que haya que adaptar lo público a lo privado, ni lo privado a lo público, porque esa fórmula ya no ha dado resultado y lo hemos visto. Pero sí entender lo que está pasando. Muchas veces escuchamos dirigentes o referentes políticos que le dicen al empresario cómo tienen que hacer las cosas. A mí me pasaba generalmente en los foros bodegueros, donde aparecía el dirigente a decirnos cómo había que hacer para vender vinos. Claro. Y la verdad que... ¿Qué me viene a enseñar este si no tiene idea? No, tampoco tan agresivo, pero digo, hay que ser respetuoso de lo que es el trabajo y de lo difícil que es mantenerse en el sector privado. Entonces, eso te da, de alguna manera, las dos visiones, desde el sector público y desde el sector privado. Que te permite tomar decisiones más acordes. Yo me he llevado muy bien con el sector privado en la gestión del INV. Muchas de las avances que hemos tenido en el INV han surgido del diálogo con el sector privado. Y a eso me refiero con tener el valor de sentarse en una mesa, hablar con el que puede llegar a pensar distinto. Lo más fácil es estar en la grieta. Martín, quiero retomar dos que se nos quedaron en el camino. Una, respecto a esto que usted decía, Mendoza casi toda funciona mal, ese es el planteo, o muchas cosas funcionan mal. Y yo le decía, sin embargo, van y votan, sistemáticamente cambia Mendoza. Si yo le tuviera que pedir una cosa, una sola cosa, el error imperdonable, vamos a ponerle así, que el mendocino le sigue facturando a algún gobierno peronista, póngale usted el nombre que quiera o varios. ¿Cuál sería ese error imperdonable del peronismo que no les está permitiendo achicar distancias ni siquiera? No sé si es un error. Me parece que lo que decía más temprano, el habernos alejado de lo que la gente necesita. Pero es muy ambiguo decir, me alejo de la gente. Es porque la política pasa eso. Está bien, pero se lo facturan a ustedes, no a todos. Y es lo que tenemos que revertir. Por eso con las mismas fórmulas e ideas seguramente vamos a tener los mismos resultados. En eso me refiero con el zamarrón de querer ser parte de algo nuevo, algo distinto. ¿Concretamente en qué se alejó el peronismo particularmente de la gente? En escuchar las demandas, en a veces potenciar o proponer agendas que no son la agenda de la gente. ¿Como la judicial, por ejemplo, de la Nación? Puede ser, puede ser algunos temas. Puede ser el tema del manejo de la asistencia social, que a veces no ha estado bien hecho. ¿En qué fallo el manejo de la asistencia social? No, digo, a veces cómo se maneja o cómo se controla. ¿No estuvo bien controlado? En algunos casos no. En algunos casos no. ¿En qué sentido? ¿Ahora, antes? Bueno, ahora fíjate que se están dando de baja muchos planes o programas que no estaban bien controlados. Bueno, ahora que se haga. Porque es muy difícil mantener el Estado cuando generalmente tenés que dar tanta asistencia. Lo más importante, y el peronismo se ha caracterizado por eso, es por generar trabajo. La gente quiere trabajar. Hay gente que dice que uno de los motivos por los cuales el peronismo abrazó cierta política de asistencia era por clientelismo político, para tener agarrada a esa gente de algún lado. ¿Cree que en cierto punto eso pasó? Que buscaron hacer clientelismo político. No sé si eso es tan tajante. Yo creo que hay mucha gente que necesita la ayuda. Yo también. De hecho, yo estoy planteando, no estoy diciendo que yo piense así. Estoy preguntando si usted lo cree. Creo que hay que asistir, pero también no puede ser permanente la asistencia. La asistencia tiene que tener un principio y un fin. Y eso creo que es un error que tenemos que lograr revertir. Y fíjate que han habido gobiernos como el de Macri, que también tuvo la misma situación. Aumentó los planes el gobierno de Macri. Incluso, incluso nos aumentó. Quiero pulir una cosa que dije. No creo que sea así. El clientelismo creo que en algunos casos sí es así. No digo que sea el 100%, pero creo que en algunos casos sí es así. Y hay que demostrarlo. Y otra cosa que se nos había quedado en el tintero es, y yo le pregunté, no me respondió. El sector de Sagasti y Lardo, etcétera, lo que les facturan, lo que les recriminan hoy los intendentes, los Félix, los Riggi, no sé si los Abeiro, los Félix y los Riggi, es, bueno, ustedes dejan todo para ustedes. Los cargos fuertes del Estado están para el sector de ustedes, porque no podemos negar que hay facciones. En Ciesto, ANS, SPAMI, etcétera. ¿Hace una crítica de cómo manejó ese sector, por lo menos ese reparto de lugares dentro del peronismo? Yo no estuve en la decisión en ese momento, yo no participaba. Pero los beneficiarios son claros. Pero creo que eso estuvo charlado, yo creo que en su momento se hablaron todos esos temas, porque incluso las delegaciones de ANSES de todos los departamentos han estado puestas por los intendentes. Entonces, no creo que haya sido directo o impuesto. Generalmente, todo eso conversa, muchas veces algunos están de acuerdo, otros no están tan de acuerdo, pero es el juego de la política, uno no lo puede negar. Y es así, es así. Y creo que hubo discusión en eso, hubo planteos en eso, pero después, cuando mirás un poco las intendencias, todos los delegados han sido respetados lo que el intendente ha propuesto. Incluso mi cargo fue propuesto también por el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, junto con Anabel Fernández Agasti, así que en mi caso no sería así.